Ven a mis espaldas, Daniel Cime, las autobombas que siguen trabajando a esta hora, vienen trabajando desde hoy al mediodía, siguen los bomberos campo adentro, está todo muy oscuro aquí, pero les insisto, nosotros estamos en un campo privado que se llama Campo del Rosario, a no más de dos kilómetros de la ruta principal que cruza el centro de Santa María de Punilla, y justamente por eso lo hemos molestado al intendente local, Dardo Zanotti, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Un poquito preocupado por este tema del incendio, ya desde hoy temprano, y bueno, un agradecimiento especial a los bomberos, realmente sin ellos sería imposible atacar como se ha hecho hoy este incendio, digamos, rural. ¿Cómo podemos explicarle a la gente de Zanotti? Esto sería la ladera oeste, cuando uno viene desde Córdoba hacia la izquierda. La izquierda, exactamente, estamos a 10, 15 cuadras, no mucho, el centro de la localidad, y si bien estamos en la zona más rural, digamos, de Santa María de Punilla, hay casas que llegan hasta prácticamente acá cerca, calle Joaquín Castellano, calle Lugones, calle Pucharaba, y bueno, y eso también nos intranquiliza, porque la gente se pone nerviosa que ve el fuego cerca. ¿Viviendas afectadas no hubo? No, gracias a Dios, no hubo viviendas afectadas, los bomberos en eso actuaron, como ellos saben, controlando, digamos, el fuego para que no dañara ninguna vivienda, no hubo daños materiales, y bueno, el viento ahora cambió, estamos en permanente contacto con Diego Concha, que es el jefe de defensa civil de la provincia. Eso le iba a preguntar, ¿qué les han dicho sobre este incendio puntualmente, Zanotti? ¿Que está controlado? Sí, hoy estaría prácticamente en este momento unos 85, 90% controlado, pero esto cambia minuto a minuto, así que hay que estar atento. Nosotros como municipio lo que hacemos, ponemos a disposición los vehículos que tenemos de defensa civil, de seguridad ciudadana, un camión regador, que vos le decías cisterna recién, pero que es el camión regador con bomba, que lo ponemos a disposición de los bomberos, y el racionamiento para los bomberos de todo lo que es bebida, nos piden hielo, nos piden sándwich continuamente, porque bueno, hoy había 80, entre 80 y 100 personas de distintos cuarteles de la zona cercana, es más, recién nos avisan si podíamos mandar algún racionamiento caliente, porque venían bomberos que venían de trabajar en otro foco de incendio de otro lugar, y que prácticamente hace un día y medio, 36 horas, que estaban trabajando, así que para ellos en lugar de comida fría nos pedían comida caliente, que es lo que encargamos, y en eso es lo que ayudó el municipio, pero bueno, la gran tarea acá es de los bomberos, y a ellos es a quienes hay que darles el agradecimiento y las felicitaciones, porque gracias a ellos que se puede, uno a veces no los valora hasta que no los necesita, como muchas cosas en eso pecamos los humanos a veces, de no valorar las cosas hasta que las necesitamos, y en estos días cuando nos damos cuenta de lo importante que son los bomberos voluntarios, y donde bueno, ojalá esto sirva para que la gente ayude, se haga socia, pueda poner un aporte mínimo en su débito en la tarjeta, y todo lo que pueda ayudar a los cuarteles de los distintos bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba. Dos cuestiones que son muy importantes y que por ahí también es importante que queden aclaras, una, usted dijo 85, 90% ya casi estaría controlado este incendio, otra, se habla, por lo menos con testimonios de los vecinos que podrían haber empezado cerca del basural, que también es una queja que por ahí se reitera en muchos municipios, ¿qué sabe usted del inicio del incendio? No, nosotros no es basural sino el depósito de rama, nosotros hemos comprado una chipeadora, pero si vos ves acá la zona cuando hay sequía prácticamente meses sin llover, cualquier chispa que pueda haber es lo que genera un incendio, y bueno, a veces se puede generar en ese depósito de rama. Habría empezado en el basural que está cerca del cementerio. Claro, nosotros tenemos ahí una ronda que se le dice que se hace con la pala mecánica para que cuando se prende fuego, digamos, esa parte de las ramas que depositamos ahí, si bien cada vez menos porque habremos comprado una chipeadora que directamente hace chip y lo tiramos en otro lugar, pero a veces con el viento y eso puede originar, la verdad que desconozco en este caso si ha sido ahí el origen o si ha sido en algunos casos provocado o involuntariamente una chispa en estos tiempos de 32, 35 grados como ha hecho hoy y de tanta poca humedad y tanto riesgo, cualquier chispa puede iniciar el fuego.